Mensaje de la Santísima Virgen de Guadalupe. Pequeños míos, el amor de Dios uno y trino se encuentre en vuestros corazones ahora y siempre. Dad gracias a vuestro Creador, que de su infinita bondad os ofrece los medios necesarios para que seáis fieles a su misericordioso amor, quien desea preservaros de todo mal, de toda calamidad que se os avecina, porque el tiempo de la gran purificación no está lejano. Es y será mi corazón inmaculado vuestro refugio seguro. A nada debéis temer, hijitos míos, pues ciertamente mi protección por cada uno de vosotros no tiene límite. Abarca a todas las almas, con especial predilección, las que son dóciles a la voluntad de mi amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y creen en las diversas manifestaciones y mensajes que os venimos dando por todo el mundo. Continúa siendo sumisos a mis ruegos, acatando con gran humildad y obediencia cada uno de mis consejos, pues con ello os vais preparando espiritualmente a los tiempos definitivos de vuestra prueba final. Sobre todo, pequeños míos, debéis acrecentar vuestra fe, depositando toda vuestra confianza en mi corazón inmaculado, para que salgáis victoriosos de esta última batalla que tendréis que librar contra el enemigo. Ahora os proporciono esta lista de artículos y alimentos, que cada hogar deberá tener preparada para aquellos días más difíciles que se aproximan para toda la tierra. Cada lista lleva la bendición de la Santísima Trinidad y gracias muy especiales de parte mía. Que hará que no os falte lo necesario en medio de la escasez. No dudéis de la divina providencia. Asistirá a un alma más indigente, si éste se acoge de mi mano amorosa en aquellos momentos definitivos de vuestra era. Dentro de vuestras despensas, pondréis esta lista como un detente, que con ella estarán protegidos vuestros artículos comestibles y de uso necesario que ahora os menciono, la cual evitará contaminaciones de cualquier tipo o carencia de alguno de ellos. Manteneos ahora y siempre en la gracia santificante de mi amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, acudiendo al sacramento de la confesión y comulgando su cuerpo divinísimo. Si no podéis hacerlo diariamente, al menos cada domingo, debéis portar cada uno un escapulario, una cruz o una medalla bendita. Y sobre todo, dar testimonio de verdaderos cristianos. No olvidéis tener en vuestras casas un sitio especial para mi amado Hijo, donde exista una imagen del Sagrado Corazón y otra de esta vuestra Madre Celestial, en cualquier advocación. Sitio donde frecuentemente realicéis oración de corazón, teniendo muy en cuenta el Santo Rosario, el rezo de salmos, cantos e himnos de alabanza a vuestro Creador y Redentor. Si realizáis todo esto desde ahora, hijitos míos, no dudéis que la protección y misericordia de vuestro Hacedor estará en cada uno de vuestros hogares, con predilección especialísima para los tiempos difíciles ya profetizados. De vuestra fe dependerá las gracias que ahora os otorgo de Dios uno y trino, para que percibáis las maravillas que Él obra en vosotros, si tenéis plena confianza en mi corazón inmaculado. Os amo y bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuestra Madre Celestial, Santa María de Guadalupe. Mensaje dado en Veracruz, 25 de enero de 1991. Alimentos necesarios. Agua. Aceite. Arroz. Azúcar. Café. Consomé concentrado. Caramelos. Arroz. Harina de trigo. Fécula de maíz. Miel de abeja. Pastas de sopa. Piloncillo o panela. Sal. Té medicinal o aromáticas. Arroz. Granos. Frijoles. Garbanzos. Lentejas. Maíz. Soya en polvo. Sustituto de la carne. Emplear una vez por semana. Sacramentales. Agua bendita. Velas bendecidas. Crucifijo. Imagen del Sagrado Corazón. Imagen de la Virgen María en cualquier vocación que estén bendecidas. Otros artículos. Carbón vegetal. Leña seca. Ocote iniciador de juego. Fósforos. Botiquín de primeros auxilios. Papel higiénico. Lámparas portátiles. Baterías. Libros plenamente espirituales. Ropa de cama bastante abrigadora. Cortinas gruesas para ventanas. Relojes de cuerda. Radiograbadoras de pila. Únicamente se podrá escuchar cantos religiosos y sacros. Cal. Nuestra Señora de Guadalupe nos regala este mensaje el 25 de enero de 1991. Y en este mensaje lo primero que hace Nuestra Madre Santísima es invitarnos a que le demos gracias a Dios. Porque es Dios por medio de su infinito amor. Por medio de su infinita misericordia. Quien nos revela estos mensajes proféticos. Quien nos revela todos los medios necesarios para que los fieles, sus hijos, nosotros, seamos preservados de todo mal, de toda calamidad. Y que podamos tener todos los medios, los recursos, para proteger nuestras almas y nuestras vidas en los últimos tiempos. Tiempos que ya estamos viviendo. También Nuestra Madre del Cielo en este mensaje dice, Es y será mi corazón inmaculado vuestro refugio seguro. Es nuestra Madre recordándonos que es por medio de ella que hallaremos la salvación y que hallaremos la protección no solamente de nuestras almas, sino de nuestras vidas durante estos tiempos finales que ya estamos viviendo. Por lo tanto, ella nos regala una lista de elementos, de alimentos, de granos, de sacramentales, con los cuales volver nuestras casas un refugio. Así como invita que nos refugio en su corazón inmaculado, también nos enseña cómo volver nuestras casas un refugio. Pero hay algo que es mucho más encantador de este mensaje y es lo siguiente. Que no debemos dudar que la Divina Providencia asistirá aún al más indigente, si éste se acoge a mi mano amorosa. Así que Nuestra Madre del Cielo sabe y entiende que hay muchos fieles, que hay muchas almas, que hay muchas familias que en este momento no tienen cómo prepararse. Porque el dinero que llega a sus hogares es el dinero para pagar una renta, para pagar unos servicios públicos y para comer lo preciso durante el mes. Pero Nuestra Madre del Cielo te está diciendo que si caminamos de su mano, que si nos consagramos a su corazón inmaculado, que si hacemos el Santo Rosario, que si somos personas buenas, vamos a la Eucaristía y hacemos el bien, También ella, por medio de la Divina Providencia nos protegerá y nos dará el sustento para los últimos tiempos. De hecho, en este mensaje dice Nuestra Madre del Cielo que lo poco que tengamos será suficiente para alimentarnos y que siempre lo va a estar bendiciendo y multiplicando como lo hizo Nuestro Señor Jesucristo al momento de multiplicar los panes y los peces para alimentar a más de 5.000 hombres. Por eso, no te angusties, no dejes que el miedo llegue, deja que la fe y que las promesas de Nuestra Madre del Cielo se hagan vivas en tu corazón. Y si no tienes los recursos, escucha las promesas de Nuestra Madre del Cielo y vívelas.